¡Hey! ¡Muy buenas chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo, yo soy Nizosete y hoy estamos aquí en Buildex 0 en el capítulo número 6 en compañía de Alejandro ¡Muy buenas! Bueno Alejandro, hoy estamos en el capítulo número 6 y nada, lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el que bueno, hicimos bastantes cosas de las cuales, pues bueno, mejorar los cultivos que veis por aquí Como ya he visto, Alejandro ha puesto bastante... ¿Eso qué es? Ah, sí, cañas de azúcar por todos lados Te tengo que enseñar las novedades, Denis, ahora cuando termines de explicar ¿Qué? Te tengo que enseñar todas las novedades que está haciendo, fuera de cámara Ah, ya, bueno, ya estoy viendo las novedades Uno que puedes ver son las cañas de azúcar, rodean absolutamente toda la isla Sí, rodean todo Bueno, rodean todo, eh Todo, 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 bueno, aparte de video que no se puede, pero Bueno, pues, bien, bien, bien Bueno, pues, una cosa que tengo que decir Es que, a partir de ahora Los capítulos Van a ser diferentes ¡Hemos acordado! ¡Danos por Denis! Ni puta gracia, ni puta gracia, ¿sabes? Ni puta gracia Ni puta gracia Eh, vamos a quitar la mecánica de dos cámaras, ¿vale? Porque Alejandro, por lo menos en mi canal ¿Calal, vale? Sí Por lo menos en mi canal Eh, no va a haber doble cámara Y voy, eh, los dos primeros capítulos El dos y el cuatro ¿Cuatro? Sí Eh, han sido editados por este, ¿vale? Por esta persona Pero como si fuese tuyo Como si fuese mío Que pone copia y pega La misma canción Que no soy de Al estilo de Eremi Al estilo de Eremi Bueno, en fin En el episodio anterior Lo dejamos En que nos fumamos un porro Ah, no, es un segundo, ¿no? No, ese fue el otro Vale Eh, mi episodio de la doble aldea Y mucho oro O sea, te veo como Hoy te veo muy sexy, ¿no, Alejandro? Te veo como Demasiado Demasiado tú, ¿eh? Te veo A ver, quítate la armadura, por favor Enséñame los avances Venga, vale, enséñame los avances Primero Cofre de aquí abajo A ver Queña, azúcar y comida Deni, tenemos comida Ay, tenemos comida Bueno El papel Para esmeraldas O para hacer librería Para luego el tratamiento ¡Uter! Ese papel para las pajas, ¿no? ¿Otro cosa? Segundo cofre Vale, segundo La piedra ¡Adoquín! Muy bien Madre de Dios Escúchame, ¿tú qué has hecho? A ver Y los tres de aquí abajo Y los tres de aquí abajo Me encanta Aquí, mierda, como siempre Y el baúl, pues... Pero, a ver, a ver, a ver Aquí tenemos que hacer una cosa A ver ¿Cómo es posible Que si somos españoles Temos cobre? ¿Qué somos? ¡Rumanos ahora! Pero eso está en la parte de mierda ¿Qué somos, rumanos o qué? A ver Yo, de momento, dejaría Porque luego, como decíamos Pero, Dennis Pero, mira, que tengo Dennis, 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 Dennis ¡Toma! ¡Bueno, Spire! Ahí está Bueno, pues sí Ahí, ahí, ahí La banda aldeanos Ahí está Robamos a aldeanos Nos pollamos a sus mujeres No, no, no Es lo que hizo Acompáñame Mi chichito Bueno Vamos abajo Vamos No sé por qué En todo lo que yo me enseñé No he visto tu inventario Se está muriendo el mundo, ¿vale? No es que tenga el timer ¿Qué? Bajamos por aquí, Dennis Bajamos por aquí Y Mi zorro Ahí está Tanto importante, coño Vale, bajamos ¡Ay! Coño ¿Dónde? ¿Tú este? Sí, exactamente Como este Sí, sí Bueno Sí, exactamente Has hecho algo tú ahí, eh Vale, bajamos Pero el mío Lo he terminado ¡Joder! Me cago en la p... ¡Joder! Era un divertido ¿Qué chica? No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Acabéis de ver la transición Que hemos hecho, ¿no? O sea Aquí tienes el tuyo ¡El mío! Una maldición Madre de Dios Tío ¿Qué haces tú? O sea Este señor se divierte mucho Avan... Escúchame Fue en cámaras es un coñazo Así que lo hago por la cámara No, a ver Es verdad Así que Dennis Dime qué quieres hacer En tu capítulo Aquí tenemos Que hablar unas cuantas cosas Sí El proyecto Que teníamos en mente Ese tan deseado El que tanto tú deseabas De hacer Algo debajo del mar Tenemos que buscar los materiales Exactamente Y para hacerlo Tenemos que encontrar El templo del mar Sobre todo por las esponjas El templo del mar Claro 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 Pero... Pero vamos a ver Tú sabes que eso es complicado Duerme A ver Se puede hacer Si no lo encontramos así Explorando Porque vamos a explorar Por los alrededores Ya lejos Vamos a hacernos un bote Y vamos a explorar ¿Te gusta cómo te gusta dejar la mierda para mí, eh? Eh, nada Hacemos en mi canal Y no tengo problema, Dennis Ah, no, no Y ahora se pone en modo humilde Bueno Esa es una forma de encontrarlo Otra forma de encontrarlo Es trayendo aldeanos Comerciendo con ellos Y hay una probabilidad De que te den un mapa Del tesoro O un mapa de localización Uno con una mansión Y posiblemente otro con el templo Sí, pero... Sí, pero... Da más posibilidades No sé Creo que había alguna... Había un... Depende del mapa, creo Depende del mundo, creo Creo, eh Me porro Me... 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 Me porro Depende del mundo Creo que es más complicado O más difícil Encontrar... El templo del... Claro, a ver Hay probabilidades Pero como esta semilla es magnífica Date la casualidad de que... No, esto es un mapa Es más complicado O sea que este Es el 1% ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero no te preocupes Que si vemos que lo encontramos Si la gente nos pide permiso Ya, no nos pide permiso Nos da permiso Buscamos para la cámara Porque es que si no... Sí, también También es por acción Pero bueno Ahora sí Alejandro Vamos a la acción Por... Porque, porque, porque Tengo... Porque yo No te lo he dicho Pero... A mí me vienen dos de Aquaman Entonces ¿Sí? Sí Porque yo sé dónde está el mar Escúchame como... 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 Como salgas Como salgas Como salgas Como salgas Como salgas Como salgas Te regalo Justamente regalo La serie Te la quedaste No, no, es que no Mira, mira Tú estás directo Tú estás dirigiendo esta serie A mí... Eh... Tú eres la que has elegido Tú lo diriges Es que lo vuelo Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Seguro? Seguro A mí te recuerdo Que había una aldea Y cerca de las estructuras No suelen haber otras estructuras Pero vuelo Lo acabo de... Lo acabo Lo acabo de... Bueno, sí, sí Si tú lo vueles Lo vuelo, lo vuelo Alejandro ¿Dónde empezamos, no? ¿Te acuerdo dónde empezamos todo? Ya sabes lo que me estoy refiriendo, ¿no? Con casualidad Lo... Ficha Que me voy a decirte Que... Eh... Pilla esmeraldas, ¿vale? Y un cuello y todo eso Porque han encontrado una aldeana De esos que se van... Moviendo por ahí Ya ¿Sabes? Sí Y seguimos al río, ¿no? Vení, supongo Exacto Entonces... ¿A qué río? Claro, entonces... ¿Desde cuándo se estaba...? ¿Desde cuándo...? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Empezó a ver agua No pregunté Alguien lo ha tapado Eh, escúchame Es una señal de Poseidón Para buscar el templo Exacto Porque me han dicho Que tú eres el hermano de Poseidón Entonces... ¿Qué hueles, Alejandro? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? Por aquí, eh? Por aquí Por aquí Sí, sí, por aquí Por aquí ¿Vamos? ¿Vamos? Me han dicho que si el río Está encontrado un mar abierto Como mi culo Bueno Eh... Exacto Exacto La noche de boda ¿Te acuerdas? Sí ¿Y el divorcio? ¿Cómo lo gozamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Qué casualidad que estamos jugando? ¿Quién o qué fue el hermano? Oye Pero Pero ¿Por qué hay tantos guiños? O sea, estamos hablando del divorcio que sucedió en X-Land Y de repente parece una base Pillager del Rick Jager Yo no lo entiendo ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo he visto ¿Qué te lo juro? ¿Qué escúchame? ¿Dónde? Mira ¿No vas a ser tontos? Escúchame Pero más guiños imposible Eh, miniatura Por si acaso Ya está Ya tengo capítulo Como me digas al Rick Jager Eh, una cosita nueva Eh, una cosita nueva Ahí, ¿entendés? Se podía agachar ¿Entendés? ¿Qué pesado, tío? Ya Oye, ¿pero esto qué es? Alejandro Ni la torre de Rapunzel, tío No, escúchame Escúchame Las torres gemelas Pero igual que las torres gemelas Lo vamos a explotar Las torres ¡No! Este tío No para No para, tío Bueno Aquí estamos, ¿no? A ver Que eso viene Es que podemos encontrar aquí Unos marcos No sé cómo se llama Eh, no acuerdo el nombre Hostia, es verdad Que de piñal No me digas A ver, a ver, a ver A ver ¡Van, cobrino! ¡Uuuuh! ¡Una puta madre! Y ya está Y ballesta Ya está De puta madre Ya está ¿Cómo voy? ¿Pues sube de volumen Que no lo escucho? Así se ha hecho Tut-turú Eh, ha sueno como Mario Ha sueno como Mario, ¿no? El siguiente nivel Tut-turú ¿No? Voy a ver Si tú lo dices Sí, bueno, va Acá ya te va Eh 200.000 de comidas 200.000 Déjame, ¿vale? Mi vocabulario Eh Un montón de comida Que tenemos en casa Y solo tengo cuatro panes Es que lo fleco Oigo, oigo, oigo Alejandro, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Ahora sí, ahora sí Mira, mira ese pedazo de mani Eh, has hecho miniatura? No, no, no he hecho miniatura Así que Miniatura, miniatura, miniatura Es con el cuerno Oh, oh Madre de Dios, ¿no? No, ahí hay Con la hoja de fondo Miniatura, hermano Ahí, ahí, ahí Alejandro, que tenemos un pueblo al lado Lo has visto, ¿no? ¿Lo has visto, no? No, no No, no No, no, no No, no, es que no tengo miniatura ¡Gilipollas! Vale, vale, vale Perdón, tío No sé, tardas cuatro años Que hace una puta miniatura No sé Tienes un pillager ahí, eh Bueno, nada Tienes un pillager ahí, eh Sí, bueno Es un pillager Que le deis que eres tonto No, no, no Me ha dado cuarenta años, Alejandro Solo que quiero buscar... Yo lo hago en edición, eh O sea, me queda así los segundos Y lo... Y con el pillager ahí Es que... Es que somos... Somos lo mejor, Alejandro Y ya está, tío Lo demás son tonterías Vale, espérate, espérate Y si quieres... A ver si me puedo mantener soplando Ay, ay, de ahí No, la tiempo No, la tiempo, Alejandro No, tú mismo Tú mismo la tienes Ay, 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 ay Bueno, escúchame A muy malas Eh... Tendrás un frame En... En la mía En el... En el... En el... En el... De verdad En el... Si nos quedamos Si nos quedamos muy quietos, ¿no? Claro No sé, estás... Escuchame suficiente Sí, yo creo que es suficiente Vale, ya está Vale Vale, perfecto 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 Vale, bajamos Vale, vamos Ahora vamos a por el pueblo De una O sea, ya está Bueno, yo voy a poder pillar Este en el sato con el rumbo Oye, que hay un golem, eh Lo podemos matar Está encerrado Y lo podemos aprovechar para hierro, eh Pues, escucha En vez de cierro lo haces Mira como lo hago yo, Dennis Ay, 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 escúchame un toque si he muerto De verdad No puedo morir Que esto es un asco Hostia, ya es que no Se me olvidó Se me ha olvidado O sea Un poco más Y un poco más Y pasa el tiempo Y sigue sin olvidarte Y mueres Y dices Pues, bueno Una muerte más Me la ayuda, ¿no? ¿Sabes? O sea A ver A mí todavía me quedan ¿Cuántos hayan? ¿Cuatro días o cinco? Todas las vidas Todas las vidas, Alejandro Todas las vidas Todas las vidas, Alejandro Porque es así el chulo, ¿vale? Y de que dan tres vidas Que bueno A ver si hay dos muertos Un poco Tú es que te guste ir al extremo, ¿no? Cara, a mí me guste ir al extremo Claro Sí, yo soy porque así me bajo Hacerme un cuartel Hace dos minutos Claro Bueno Tenemos el pueblo, ¿no, Alejandro? Otro pueblo Tenemos el pueblo Tenemos el pueblo Por cierto Otro, ¿sabes? Otro O sea Así que En mi piso 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 Así somos nosotros Así somos nosotros De pueblo Y de pueblo Porque me toca Ya está, tío En mi encontramos dos pueblos Y en tuyo Vamos a hacer menos Claro Es que vale Alejandro A ver Aquí no hay nada Vale Ya está Vale Vamos juntos Vale Vale Que Vale Vale Esmeralda Esmeralda Y pan Vale El golem Para lo último Vale A ver, cofre Esmeralda, vale, y pan, bien Y hierro, bien Eh, pan Vale, eh ¿Queremos el tinte este rojo, sabes? El cultivo este que te digo No, 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 es una puta mierda, eh Yo diría que es el cultivo Es un zombi, tranquilo, os protejo Yo diría que es el cultivo más tonto que veo, eh David, por favor, ¿puedes venir? ¿Por qué ha pasado? Eh, quiero que... Quiero que veas esto ¿Qué ha pasado? Quiero que veas esto, David, por favor Mira, ves al leano aquí En esas escaleras, voy a ver No, no, yo no veo nada No le veo, escúchame, veo Media cabeza de al leano saliéndose Bueno, continuamos Continuamos, quita la al leano Venga, a dormir Venga, a dormir Duerme, ¿duerme? ¿Duerme? ¿Ya que estabas? ¿Duerme? Eh, no, hoy sí se fue una idea dormir Pero vamos, duermo si quiero ¿Por qué? Duermo Porque no es buena idea Era por que luego no se nos queda guardar O sea, se nos queda aquí guardar el punto de control Hostia Claro Pero bueno, tú, ya que estamos viendo Vale, espera, espera Sí, duermo Vale Vale Esta casa Justamente esta casa No tiene ¿Sabes? Cama Es que no me jodería ¿Sabes? Dorme, duerme Dorme, duerme Vecino, duerme Dorme, vecino Dorme, duerme Dorme Por Dios, viene que se me ha metido un aldeano ¿Está? Me ha cerrado hasta la puerta la aldea Me queda así Oye, que pocos cultivos habían aquí, ¿no? Que para mí es lo más Bueno Y que haya herrería, ¿no? Pero Sí, pero bueno Eso ya sabes como Cuanto menos cosas nos den, mejor Vale Para ello Dime que tienes una mesa crafteo O hay por aquí La tengo, la tengo ¿Dónde estás? Dame la mesa Pon la mesa Que Va a venir a atacar Un 8 Y Mita sin espada Ah, ahí está Ya lo ha cogido Vale Déjame Un momentito Por favor Por cierto Dime A lo mejor A partir de mañana Se le escucha Un poquito distinto Vale ¿Por? ¿Por? Ya, ya Ya la salta Bueno Ya está claro ¿No? Un nuevo micro Pero ¿Cuál te has comprado? Buah ¿Cuál me he comprado? Que curioso Yo te digo que es Incluso uno Que tiene Brazo Ah, que te has comprado Uno que tiene brazo Flipa 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 Ah, pues todo esto Teníamos seguida Por el templo ¿A qué hielo? No Agua Ah Podemos Tú hueles No me has dicho Demis Tú huelías Yo huelo Yo huelo Claro Yo huelo Yo huelo Tranquilo Hay lavas Se está fundiendo Claro Referencias Ahora sí, ¿no, Demis? Ahora sí Ahora sí Es que Claro ¿Cómo nos entendemos? Lo hueles Lo hueles Demis Lo hueles Lo hueles Mira esto Mira esto Claro Se encuentra un río Claro Congelado Pero has encontrado, Demis Claro Congelado Pero lo he encontrado A la próxima Me has congelado, ¿no? Claro A la próxima Claro Yo huelo ahora ¿No ves que hay árboles ya verdes? Yo huelo Tu izquierda Talla derecha Por si acaso, ¿no, Demis? No sé dónde hay Bueno Sí Sí A muy malas Tepe A muy malas Sí A muy malas Que no vamos a encontrar Ni una puta mierda Pero Lo huelo, ¿eh? Lo huelo Denis Creo que tú también es el bueno Sí Es que No, creo que Tú lo hueles Tú lo hueles, Denis Creo que es lo que Lo hueles Lo hueles, Denis Lo huelo Lo huelo Te lo estoy diciendo No, no, coño Te lo estoy diciendo Lo hueles, lo hueles Lo hueles Lo hueles, lo hueles 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 Lo hueles, Alejandro ¡Aaah! No, Ani No, Ani No, Ani No, Ani Alejandro No, Ani No, Ani Lo hueles, lo hueles Lo hueles, lo hueles Lo hueles Ya sé cómo se va a llamar el título Lo hueles, lo hueles Alejandro Verde Te lo estoy diciendo ¿Ves lo verde? Claro, claro ¿Ves lo verde? Tiene razón Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo ¿Ves lo verde? ¿Ves lo verde? ¿Ves lo verde? ¿Ves lo verde? No, es un iglojero No, es un iglojero No, es un iglojero Escucha Aquí A ver si encontramos Lo de la herrerilla esa ¿Vale? ¡Hostia! Te viene un chaval, eh Subo Me matan Me matan Alejandro Me matan Pues estoy arriba Estoy con cuatro dinis ¡Aaah! ¡Que me persigue! ¡Dios! ¡Me persigue todo el mundo! Dios, 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 Dios Alejandro Estoy muerto, eh Dos corazones, denis Alejandro Un corazón ¡Aaah! Alejandro, Alejandro Buah, aquí me he librao ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiene dos plantillas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y un cuerno! ¡Eres un cuerno! ¡Eres un cuerno de la supa! ¡Aaah! 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 ¡Un corazón y medio! ¡Un corazón y medio! ¡Aaah! 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 Alejandro, muero, Alejandro, muero Alejandro, muero Dinis, déjame recuperar vida, me muero ¿Cuánto, cuánto día tienes? Vale, he recuperado mucho, ¿vale? No me he dado cuenta Pero he recuperado mucho Te veo, te veo, te veo Te veo Vale Dinis, arco No Sí, sí, arco, sí, arco, arco ¡No, no, Alejandro, Alejandro! ¡Alejandro, no! ¡Suerte! ¡Sale libre, tío! La vida es buena ¡Alejandro, Alejandro! ¡Eh, que viene, que viene, que viene! Me voy al igloo, me voy al igloo, me cierro Me entierro aquí, Denis Voy al igloo, ¿vale? Voy al igloo, voy al igloo Denis, métete, métete, por el amor de Dios Métete que me piro Alejandro, voy Me voy a la parte de abajo, a la parte de abajo, a la parte de abajo Que no vienen por aquí Y me llaman, y me llaman ahora No te creo Corre, 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 corre Alejandro, no me digas que las deja fuera ¿Están fuera? Sí No, no, sí, no veo ¿Los has dejado ahí? Alejandro, no me puedo meter Alejandro, no me puedo meter Que no se ha dejado en tu puerta Que te quieren hacer el regalo de, de, de nuevo vecino, Alejandro Tranquilo, que voy Voy, Denis, ¿eh? Voy ¡Aaah! ¡Bueno! Tengo toda la vida, Denis, tengo toda la vida ¡Me la seda! ¡Me la seda! ¡Me la seda! Voy a llenarte, Denis ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto, Denis! ¡Me la suda, me la suda! ¡Me la seda! ¡Ya me persigo en uno! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo, me los pillades! ¡Me persigue uno! ¡Me escucha! ¡Menuda cinemática tengo yo aquí! ¡Aaah! ¡Avejadlo! ¡Me siguen dos, Denis! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ven! ¡Ven, hijo de puta! ¡Ven! ¡Ese es en el agua! ¡Aaah! ¡Es sin disparo, Denis! ¡Vamos! ¡Le da uno! ¡Le da uno! ¡Le da uno! ¡Está en el mar! ¡Lo tengo buscado en el mar! ¡Es sin disparo, Denis! ¡Se está sentiendo de noche! ¡VAMOS! ¡Muerto el mío! 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 ¡Voy! ¡Voy! Voy, 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 voy ¿Uno muerto con arco? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Muerdos! ¡Hostia! ¡Vamos! He cogido lo delirio ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Se merece! ¡Choca! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Alejandro! ¡Denis! ¿Qué? ¡Plantilla! ¡Una patilla y trova a mí! ¡Una polla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para recorrar la armadura ¡Ah! A ver No puede, tiene que ser una heredilla Pásamelo y lo me... Para que no cubriamos espacio ¡Hostia! Escúchame, yo dejaría aquí el episodio ¡Sí, sí, sí, sí! En todo lo alto, en todo lo alto Pues bueno chicos, aquí Espérate ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! El mío impone, el mío impone, el tuyo es como... Level up, ¿sabes? Escúchame, así sabemos dónde estamos El tuyo es como level up, ¿sabes? Y el mío es como... ¿Qué es lo de tu...? ¿Eso no? Sí, tu... Es que no lo iba a escuchar bien, pero bueno Bueno, en fin chicos, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Lo hemos dejado en todo lo alto Con una pelea épica Con gritos Con cosas inesperadas Con si lo vuelo Con lo vuelo y que no Y nada chicos La vida que hay un arquero atrás Y nada chicos, hasta aquí vamos a dejar... ¡Hasta aquí el video de hoy! No, 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 déjame Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Nada, si os ha gustado el video No olvidéis suscribiros al canal Que es gratis Activad la campanita para que se os llegue De todos los videos que suba Redes sociales aquí abajo en la descripción Incluidas las de Alejandro Y nada chicos Un besazo Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Let's go!